Yo ni el pollito de oro contigo mami Un golpe en el corazón es lo que siento yo cuando enojada De mi te marchas A decirme que te vas y de mi te olvidaras Y yo por eso estoy sufriendo Y mejor prefiero morir Prefiero morir Si tu te vas a temir Tanto que yo he luchado para tenerte aquí a mi lado Eres el puerto donde ancla mi corazón Prefiero morir Mi vida depende de ti Es que quiero conservar ese amor entre nosotros Para no verme En el mar del dolor Prefiero morir Oye los gritos de esa guitarra mía Se llena el cielo Quejate guitarra mía Que tu tienes tus razones Que te parece Junior Púchalo Tony Lucía, púchalo Al tenerte en la cama conmigo Siento buena suerte en mi destino Se llena mi vida Se llena mi vida de felicidad Prefiero morir Prefiero morir Si tu te vas a temer Tanto que yo he luchado para tenerte aquí a mi lado De ser puerto donde ancla mi corazón Prefiero morir Tanto que yo he luchado para tenerte aquí a mi lado